No te acercas, no te quiero a mí como eres hoy No te acercas, no te me asusta y quiero a esta pasión Es posible que mañana los problemas te hagan cambiar Tus amigos, tus hermanos, me dirán que ya no eres la misma Y es verdad que con los años, es la vida de otro color Te haces serias y responsables, y tal vez te olvidas de quién soy No te acercas, no te acercas, no te quiero a ti como eres hoy No te acercas, no te tienes un ser y quiero a esta pasión Es posible que tú pienses que cuando yo sea mayor No recuerdes los momentos que nos divertimos juntos tú y yo Aunque pasen muchos años, no tengamos que separarnos Será siempre tu recuerdo lo que me ayuda a respirar Quiero crecer que la vida no sorprenda más 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 Quiero crecer que la vida no ser